Aterrizo en una banana, no me lo vuelvo a creer A ver, aquets, por favor, joder, coño, tío Digo, va, confíale que tenga un poquito de lag y que no me dé los cojones Es que flipo Mira qué ítems, mira qué ítems De octavo, triple verde y bolas de fuego, de puta madre Mira, estoy cansado Es que estoy cansado, tío, de esta puta mierda Se come el pibelíten en mi culo y de repente Por favor, basta ya, en serio, coño, es que no me dejáis respirar Ya estamos, de séptimo que me dan, tres verdes Aquí empezamos con la suerte de siempre Ya tengo un tonto con la roja en el culo Es que macho ¡Qué increíble! ¡Hala, increíble! ¡Venga, toma por culo ya! No le da, tía, atraviesa O sea, abuelo, he ido séptimo, octavo Toda la carrera me han dado triples verdes Verdes, triple verde, roja, fuego Triple verde, triple verde, fuego Y ya está, esos son mis ítems ¿Te gustan? Es una basura, pero Si es que yo, mira, yo iba a cinco, ¿vale? No te digo que no habrá He cogido cajas, has quemado una verde Para matar al pibe Una verde, le tiro la verde Le atraviesa, literalmente Y él quedaba bien Y yo, pero, la verde la atraviesa Y ahora, o sea, de quinto De quinto, estando el primero en cuenca Me han dado triple verde y una roja Pero estando la estela, esa es escapadísima Y que normalmente cuando está escapadísimo el primero Ya de quinto, te suelen dar setas Pues nada, triple verde Yo ahora digo, los que me veis normalmente Veis que mi mala suerte que los dicen es bestial O sea, veo los esténs del infer, tío, y me río Dice que tiene mala suerte, que tiene mala suerte puto infer, tío Si va de estrella en bala y de bala en estrella Y de bala en estrella ¿Sabes que se alucina, bro? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Está cenando! ¡Vamos! Y el Tiger aparece por ahí en bala Super motivado Puto Tiger, qué suerte tienes, cabrón Ha salido dos balas y estrella, tío ¡Vamos! 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 ¡Vamos!